¿Recordad? ¿Saben esos patines de sobrehielo? La cuchilla es esta. Todo, como rompen los karatekas con este, lo hacen así. Aquí, sigue la línea hasta el corte. Esta es la posición. Esta es la garrafa. No aquí, no accede, no allá, porque si no, automáticamente accede todo. Apoya la cabeza. ¿Tú vas cerca de la cabeza? No. Pues la cabeza no va a hacer eso. Así que los dedos no pueden hacer eso. Apoya. ¿Ok? Venga, firme, firme, nota la firme. Aparte de ese apoyo, hay que empujar con diferente grupos musculares, en este caso, los homócratas y los plateles. Y constante movimiento hacia arriba para liberar depresión al cuello. Acércate un poquito más. No, no. ¿Cómo estás? Yo. Camino más. Llevándole a los sabores. Esta tierra es tirada arriba. en el centro de la pared. ¿Qué? Ahí está. En la pared, en la pared, con el córceps. ¿Qué? Con el córceps. Con el córceps. ¿Qué? ¿Qué? Sí. lumbar. Buen apoyo de los colones, buen empuje, actividad. ¿Cómo sientes el cuello? No toca. Me sobra. Por eso te digo. No, no me sobra. No toca la camina en el suelo. Acércate un poquito más. Me canso. ¿Por qué te cansas? Porque me canso. Ok. Ahora empieza a bajar. Muy bien. Y en el momento, en el momento.